Libro Guía Didáctica Metodológica de Biología, correspondiente a Educación Secundaria Comunitaria Productiva, para tercero y cuarto de secundaria, autora María Rosario Carrasco Pazzi. Este recurso, mediante un lenguaje sencillo, se presenta como un mediador y facilitador para una educación que forme personas saludables, física, mental y socialmente, con valores, personas productivas, con un gran sustento humanístico, científico y tecnológico, en un marco de innovación e investigación, considerando las implicancias sociales y ambientales dentro de las dimensiones de la realización humana plena del ser, saber, hacer y decidir. Con este motivo, los elementos que propone están organizados de la siguiente manera. Objetivos holísticos, tomando en cuenta el currículo base que propone la reforma educativa actual, con conocimientos orientados al desarrollo de las cuatro dimensiones, contenidos y ejes articuladores, referidos a esta área de saberes y conocimientos, tomando en cuenta los objetivos holísticos, las orientaciones metodológicas, los productos que se requieren alcanzar, todos con posibilidad de ser ampliados o contextualizados en función a las necesidades y problemáticas locales. Orientaciones metodológicas, tienen la finalidad de organizar y dirigir el proceso educativo de manera armónica, equilibrada y en complementariedad. Para este cometido, se organizan de manera que respondan al desarrollo de los contenidos y ejes articuladores de acuerdo a la relación práctica, teoría, valoración y producción. Productos o resultados es la derivación del desarrollo curricular con la producción de un bien, servicios, transformaciones socioculturales, económicas, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades o problemáticas de la comunidad. Unidad número uno. Anatomía, fisiología e higiene. Introducción. Un ser vivo, también llamado organismo, es un conjunto de células que forma una estructura muy organizada y compleja. en la que intervienen aparatos y sistemas de comunicación molecular que se relaciona con el ambiente mediante un intercambio de materia y energía de una forma ordenada que tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, el crecimiento, la relación y la reproducción. Contenidos y ejes articuladores. La biología del cuerpo humano incluye a la anatomía de todos los aparatos y sus funciones respectivas. Órganos, aparatos y sistemas. La célula es la unidad vital, anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Los tejidos orgánicos están constituidos por un conjunto de células semejantes que desempeñan una misma función, por ejemplo, el tejido epitelial. La unión de tejidos orgánicos constituye un órgano que desempeña una función específica. Ejemplos, corazón, cerebro, estómago, hígado, etc. Un sistema está compuesto por órganos homogéneos o semejantes por su estructura. Es decir, predomina un mismo tipo de tejido para realizar una función específica. Por ejemplo, el sistema nervioso. Un aparato está conformado por un conjunto de órganos heterogéneos o diferentes en su estructura o tejidos los cuales realizan una función específica. Por ejemplo, el aparato digestivo. El cuerpo humano también realiza muchas funciones que se pueden dividir en dos grandes grupos. Funciones vitales son aquellas que son necesarias para vivir. Y funciones no vitales son aquellas que, siendo importantes, no son vitales. Es decir, no nos morimos si no las hacemos. Por ejemplo, el movimiento. Hay gente que puede vivir sin moverse debido a una parálisis. Funciones vitales son la nutrición que consiste en obtener la materia y la energía mediante la respiración y alimentación. En las células se produce la respiración, alimentación, circulación de la sangre y excreción. Relación. Consiste en recibir información del medio y responder ante ella mediante el cerebro y el sistema nervioso. La reproducción consiste en originar nuevos seres vivos. Es importante para la conservación de la especie. Historia de la biología. La biología se desarrolló a lo largo del tiempo gracias a las aportaciones de notables científicos e investigadores que estudiaron la naturaleza. Por ello, mencionaremos su historia por edades. Siendo estas las siguientes. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Precursores en la antigüedad. India y China domesticaban animales y obtenían provecho de las plantas cultivadas. En antigua Babilonia, sus sacerdotes tuvieron algunos conocimientos de la anatomía animal al sacrificarlos en ceremonias religiosas. Cultura Paracas. 700 a 500 a.C. En medicina y cirugía, realizaron operaciones quirúrgicas, especialmente la trepanación craneana o perforación, con el fin de curar fracturas, tumores, infecciones. También emplearon anestésicos, como la hoja de coca, para contrarrestar el dolor. Aristóteles, 384 al 322 a.C. Fue un filósofo y científico, considerado el padre de la zoología. Estableció el primer método científico, que consistió en análisis y síntesis, y que aplicó para realizar las primeras clasificaciones sistemáticas de la naturaleza, con la que describió más de 500 seres vivientes, tanto en los reinos animal, vegetal y mineral. También expuso su teoría física de los cinco elementos que consideraba él como vitales. Así fueron el agua, la tierra, el aire, el fuego y el éter. Hipócrates, siglo V a.C., médico griego, considerado padre de la medicina. Su escuela revolucionó a la práctica científica de esta rama. Al parecer, visitó Egipto, donde se familiarizó con los trabajos médicos y la buena salud en base a la correcta cocción de los alimentos. Su obra principal es Corpés Hipocrático, Galén, siglo II. Fue un médico griego. Estudió la anatomía y descubrió los huesos, músculos, arterias y nervios, mediante la observación en monos y cerdos. Es más conocido por su aportación en los métodos de conservación y preparación de fármacos, base de la actual farmacia galénica. Precursores en la Edad Media En esta época, la biología no tuvo adelanto alguno. Los naturalistas se limitaron a copiar los escritos y dibujos de los griegos y romanos debido al dominio de la filosofía escolástica. Entre los árabes destacó el naturalista Avicenna, 980 después de Cristo. Fue un médico enciclopedista cuyos escritos sirvieron durante siete siglos como fuente de conocimientos. Los incas, 147 al 532 después de Cristo. Fue una cultura americana que hizo grandes aportes a la humanidad. Cultivaron maíz, yuca, camote, maca, kiwicha, etc. Para la utilización de la medicina tradicional. Asimismo, utilizaron infinidad de hierbas curativas y domesticaron a la llama, alpaca, vicuña, guanaco, cuy, etc. De los que utilizaban también la grasa para sus curaciones. Precursores en la Edad Moderna y Contemporánea Leonardo da Vinci, 1452 al 1519. Fue un botánico, astrónomo, ingeniero y biólogo. Es la mayor figura renacentista. Hizo importantísimos aportes sobre la anatomía. Gracias a las disecciones de cadáveres, realizó dibujos del interior del cuerpo humano con gran precisión. Paracelsus, 1493 al 1541. Fue un alquimista, médico y astrólogo de origen suizo. Se opuso a los remedios antiguos y discrepó de la idea de que la cirugía fuera una práctica marginal, relegada a los barberos. En los minerales se encontró remedios para muchas enfermedades. Por ejemplo, el azufre y el mercurio utilizados para la sífilis y el bóceo. Andrés Vesalio, 1514-1564. Nació en Bruselas. Fue profesor de anatomía y cirugía de la Universidad de Padua. Publicó en 1543 el primer tratado científico sobre anatomía humana, obra principal de Humanis Corpores Fabrica. Fue un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente la circulación y las propiedades de la sangre. Al ser distribuida por el cuerpo a través del bombeo del corazón, probablemente inspirado en las obras de René Descartes y Miguel Cervet. Robert Hooke, 1635 a 1703. Fue un científico en medicina, biología y física. Se destacó por su obra Micrografía, que estudia las estructuras de insectos, plantas y fósiles. Es descubridor de la célula o unidad vital de todos los seres vivos. Antonio Van Leeuwenhoek, 1632 a 1723. Científico holandés que introdujo mejoras a los microscopios que permitieron los avances en el conocimiento de las células. Describió por primera vez a las bacterias y los gérmenes. Carlos Linneo, 1769-1703. Botánico sueco. Considerado padre de la taxonomía. Clasifica las plantas y animales en grupos taxonómicos. Ideó la nomenclatura binomial usada hoy universalmente. Jean Bautista Lamarck, 1744-1829. Filósofo y naturalista francés. Introdujo el término de biología en 1801. Establece la teoría de la evolución y del uso y desuso. Jorge Cubier, 1769 a 1832. Se ocupó de clasificar y comparar las estructuras de diferentes animales. Es considerado creador de la anatomía comparada y de la paleontología. Roberto Brown, 1773-1858. Botánico escocés. Describió el núcleo celular como componente de las células. Determinó el movimiento browniano, que consiste en un movimiento ondulatorio del contenido celular. Rudolf Virchow, 1858-1902. Establece su teoría que toda célula proviene de la división de otras células. En latín, su teoría titula, omnicélula es célula. Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934. Médico español galardonado con el premio Nobel de la medicina junto a Camilo Golgi. Por su investigación sobre la estructura del sistema nervioso. Matías Sladen, 1804-1881. Botánico alemán, que junto al zoologo Theodore Swann propusieron la teoría celular. Determinando que todos los animales y plantas están constituidos por células. Carlos Darwin, 1809-1882. Naturalista inglés que conmovió los cimientos de la biología con su libro Origen de las especies. Que fue publicado en 1859. En donde planteaba que las especies animales y vegetales han evolucionado de organismos más simples. Y que han experimentado una serie de cambios a lo largo de miles de años. Luis Páster, 1822-1895. Es fundador de la microbiología, químico y bacteriólogo. Reformuló la teoría de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, sus mayores aportes fueron el descubrimiento de la vacuna contra la rabia y la técnica de pasteurización. Gregor Mendel, 1822-1884. Monje y botánico. Llevó a cabo riguroso experimento con Guisant para dar a conocer la herencia genética a través de sus leyes. Alexander Fleming, 1881-1955. Bacteriólogo británico y premio Nobel. Descubrió los antibióticos, que hoy son los más utilizados en el mundo. Método de la biología. Los conocimientos que la humanidad posee actualmente sobre las diversas ciencias de la naturaleza se deben sobre todo al trabajo de investigación de los científicos. El procedimiento que estos emplean en su trabajo es lo que se llama método científico. Consta de las siguientes fases. La observación. La formulación de hipótesis. La experimentación. Y la emisión de conclusiones. Observación. El científico observa algún fenómeno natural específico. Por ejemplo, ¿por qué las flores tienen diferentes colores? Y se hace la pregunta, ¿por qué hay tanta variedad de colores en las flores? Hipótesis. El científico basándose en conocimientos previos puede plantear una hipótesis o suposición que responde a la pregunta planteada. Siguiendo el caso anterior, el científico podría suponer la variedad de colores en las flores se debe a un pigmento específico en las células de cada una de ellas. experimentación. Experimentación. El hacer una suposición no es suficiente. Hay que comprobarla. Entonces, es necesario llevar a cabo el experimento de una forma rigurosa para poder tener resultados válidos. En el ejemplo anterior, el investigador puede diseñar un experimento sencillo para probar su hipótesis. Con este motivo, recoge flores de diferentes colores y observa sus tejidos con la ayuda de un microscopio óptico. Entonces, comprueba con mayor exactitud que las células de las flores blancas tienen en su citoplasma unos gránulos blancos. Las rojas tienen unos gránulos rojos y así cada flor tiene gránulos específicos que le confieren un determinado color. Conclusión. Una vez obtenidos los datos del experimento, el investigador los analiza y obtiene resultados que le ayudan a validar o refutar su hipótesis. Entonces, en este caso, el científico valida su hipótesis y concluye que todas las flores tienen gránulos con pigmentos que les dan la variedad de colores diferentes. Si por el contrario no hubiese sucedido así, debe volver a plantearse nuevas hipótesis con el diseño también de nuevos experimentos. Ramas de la biología son las ciencias bioestáticas. Entre ellas se encuentra la morfología que describe la forma externa del ser vivo. La anatomía que describe los diferentes órganos de los individuos mediante la disección. La histología que estudia los tejidos orgánicos. La citología que estudia la estructura microscópica de la célula como unidad básica de la vida. La zoología que estudia el reino animal. La botánica que estudia el reino vegetal. Ciencias biodinámicas. Entre ellas se encuentra la fisiología que estudia el funcionamiento de los órganos del ser vivo. Biofísica que estudia los diferentes fenómenos físicos que ocurren en todos los seres. Ciencias biotácticas. Se encuentra la taxonomía que clasifica los seres vivos según el grado de complejidad estructural. La biogeografía. Se encarga de la distribución de los seres vivos sobre la tierra. Paleontología. Estudia los seres orgánicos a través de los fósiles. La ecología. Estudia las diferentes interrelaciones que existen entre los seres vivos. Ciencias bioquímicas. Se encuentra la bioquímica que estudia y analiza las diferentes sustancias químicas que se encuentran en la estructura del ser viviente. Ciencias biogénicas. Ciencias biogénicas. Se encuentra la genética que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios y sus anomalías. Ontogenia. Estudia el ser vivo desde el momento de su concepción hasta su completo desarrollo. Filogenia. Estudia el origen remoto a través del tiempo de cada especie de seres vivientes. Embriología. Estudia el desarrollo del nuevo ser en el útero materno. Importancia del estudio de la biología. Gracias a su estudio podemos conocer nuestro cuerpo, sus órganos y funciones, así como el resto de los seres que habitan el planeta. También gracias a estos conocimientos podemos hacer avances en la salud anticipándonos a solucionar enfermedades como infecciones, pandemias, cáncer que asolan la tierra. También es importante en estudios determinantes como la explotación sostenible de los recursos naturales o incluso aspectos como la herencia genética y determinadas patologías. Somos capaces también de comprender la importancia de las plantas, de la cadena alimenticia, de los factores climatológicos para la supervivencia de la especie. La producción agrícola a gran escala es una realidad gracias a esta ciencia. El estudio de la biología, así como tiene una serie de potencialidades, también tiene peligros y entre ellos podemos destacar los siguientes. Se puede crear virus y bacterias con fines destructivos, la manipulación genética en el hombre que traspase los límites de la ética o que algunos avances en neurociencia permitan la total manipulación del cerebro. Gracias por ver el video.